El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y, cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y, en un instante, le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de Él, hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. El Señor Jesús fue bautizado, y después del bautismo, donde recibió el Espíritu Santo, y leemos en este primer domingo de la cuaresma, que el Espíritu Santo lo condujo al desierto. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Si no nos convertimos, es porque nos estamos dejando llevar por la carne. se dejó llevar por el Espíritu Santo. Fue tentado. Ayunó cuarenta días. Después de cuarenta días, tuvo hambre. Es importante que nos preguntemos este domingo, ¿por qué fue tentado Jesús? Responden los padres de la iglesia, porque si Él no hubiera vencido al tentador, ¿cómo habrías aprendido vos a luchar contra el maligno? Él nos enseña a luchar contra el maligno. Sintió hambre, y enseguida viene el tentador. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Querido hermano, hermana, si te encuentras ahora en algún apuro y te sugiera, sugiriera el tentador lo siguiente, siendo tú cristiano y perteneciendo a Cristo, ¿cómo es que ahora te deja abandonado? ¿no tendría que haberte enviado algún auxilio? Es decir, le dice el diablo, te dice el diablo, ve, Dios no te ayuda. Él no te ayuda, yo te ayudo, te dice el diablo. Tremendo. Yo te ayudo, Dios no te ayuda, yo te ayudo. Entonces, a Dios lo pone como malo, las cosas buenas parecen malas, y lo malo parece lo bueno. Piensa en el médico cirujano, en un momento preciso, zaja, y por ello parece que te abandona, pero no, no te abandona, como le sucedió a Pablo. Pablo no fue escuchado en cuanto a quitarle el aguijón de su carne. Un ángel de Satanás que lo abofeteaba y dice, por eso tres veces rogué al Señor que lo apartara de mí y me respondió, te basta mi gracia, puesto que la virtud se perfecciona en la flaqueza. Jesús es tentado. Y también nosotros somos tentados. También nosotros, como discípulos, como seguidores de Cristo, somos tentados. Hay que tener presente que la tentación en sentido bíblico no es simplemente el impulso inmediato a hacer algo malo. Es mucho más que eso. Es la tentación de dar marcha atrás, de no responder más al proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. de retirarnos del compromiso que la Iglesia, la sociedad y el mundo nos piden. Es la tentación de hacer como el avestruz, de esconder la cabeza bajo el ala. Existe una relación muy estrecha entre el camino de nosotros, sus discípulos, y el desierto de la prueba. El rostro misterioso de Dios, su luz y su ardor han expresado desde siempre una atracción y un deseo para el creyente. Pensemos en el episodio del Antiguo Testamento de la zarza ardiente y de Moisés, que quiere conocer al Dios que le manda. Pensemos en San Agustín, que confesaba con palabras ardorosas la inquietud de su corazón y su anhelo por conocer a Dios. Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. La misma fe genera en nosotros sus discípulos una sed inextinguible de Dios. Pero precisamente esta pasión por Dios se purifica continuamente. A Elías, que le demostraba su ardiente pasión por él, Dios mismo le ordena que salga al descubierto, que salga del escondrijo de su caverna y repite la pregunta del discernimiento, ¿qué haces aquí, Elías? Hay una relación muy estrecha entre la fe que crece, el desierto y la tentación que maduran y robustecen la misma fe. y aquí por desierto quiero, entiendo, decir como es propio de la tradición bíblica y patrística, el lugar en que el hombre está él solo, sin soportes o superestructuras engañosas, el lugar de la lucha contra el maligno y contra las tentaciones, pero también el desierto es el lugar de tu encuentro con el Señor. El desierto es el ambiente de la acción pedagógica de Dios con su pueblo. Ahí Dios le enseña a amar solamente a Dios. En el desierto Israel crece y madura en su fe hasta el punto de aprender según la palabra del Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bajo esta luz el desierto las tentaciones que sufrimos nosotros son las mismas dudas de la fe las tentaciones del egoísmo del orgullo y del placer el instinto del acaparamiento de las personas y de las cosas de cualquier forma que se interpreten las tres tentaciones de Jesús no son otra cosa que todas las tentaciones posibles enumeradas no según la fatalidad sino según la providencia. Hay una misteriosa interacción entre el camino nuestro como discípulos y la tentación a la que nos encontramos continuamente expuestos por eso el desierto de la tentación es un tiempo fuerte de la pedagogía de Dios quien camina en la fe debe saber que también la prueba es escuela de Dios y de su espíritu y que sin esta escuela la fe corre el riesgo de transformarse en la pretensión de capturar a Dios y de reducirlo a los mezquinos esquemas de nuestras expectativas humanas para la oración y para la vida no me dejes caer en la tentación así deberíamos orar con fe recitando la oración de Jesús en el Padre nuestro no pidamos que nos libre de la tentación y de la duda porque ni siquiera Jesús ni la Virgen María y los santos se han visto libres de ello sino que nos sostenga con su gracia en el momento de la prueba a pastores y fieles como cristianos como iglesia como familia los invito a pedir siempre a Dios que nos sostenga en las tentaciones en este día en esta mañana en este domingo quiero llamar la atención sobre algunas tentaciones la tentación de dejarse arrastrar y no guiar tenemos tenemos el deber de guiar a la Grey a la familia el maestro a los alumnos conducirlos hacia verdes prados y a las fuentes de agua no podemos dejarnos arrastrar por la desilusión y el pesimismo pero ¿qué puedo hacer yo? puedes estar siempre lleno de iniciativas y creatividad como una fuente que sigue brotando incluso cuando está seca saber dar siempre una caricia de consuelo aun cuando tu corazón está roto saber ser padre cuando los hijos te tratan con gratitud pero sobre todo cuando no son agradecidos nuestra fidelidad al Señor no puede depender nunca de la gratitud humana tu padre que ve en lo secreto te recompensará otra tentación que nos sostenga en la tentación de quejarse continuamente porque es fácil echarle la culpa siempre al otro ya sea por las carencias de los demás las condiciones eclesiásticas o sociales por las pocas posibilidades sin embargo el cristiano católico es aquel que con la unción del espíritu transforma cada obstáculo en una oportunidad y no cada dificultad en una excusa quien anda siempre quejándose en realidad no quiere trabajar por eso el Señor dice fortalecer las manos débiles robustecer las rodillas vacilantes hay otra tentación tercera la tentación de la murmuración y de la envidia y esta así que mala el peligro es grave cuando en lugar de ayudar a los pequeños a crecer y de regocijarse con el éxito de sus hermanos y hermanas nos dejamos dominar por la envidia y nos convertimos en uno que hiere a los demás con la murmuración cuando en lugar de esforzarte en crecer te pones a destruir a los que están creciendo y cuando en lugar de seguir los buenos ejemplos los juzgas y les quita su valor la envidia es un cáncer que destruye en poco tiempo cualquier organismo ya lo dice Jesús un reino dividido internamente no puede subsistir una familia dividida no puede subsistir una comunidad dividida no puede subsistir de hecho no lo olviden por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la murmuración es su instrumento y su arma quiero comentarles otra tentación la tentación de compararse con los demás la riqueza se encuentra en la diversidad y en la unicidad de cada uno de nosotros compararnos con los que están mejor nos lleva con frecuencia a caer en el resentimiento compararnos con los que están peor nos lleva a menudo a caer en la soberbia y en la pereza quien tiende siempre a compararse con los demás termina paralizado aprendamos de los santos Pedro y Pablo a vivir diversidad la diversidad de caracteres carismas y opiniones en la escucha y docilidad al Espíritu Santo otra tentación la quinta la tentación de endurecer el corazón y cerrarlo al Señor y a los demás es la tentación de sentirse por encima de los demás y de someterlos por vanagloria de tener la presunción de dejarse servir en lugar de servir es una tentación común que aparece desde el comienzo entre los discípulos los cuales dice el evangelio por el camino habían discutido quien era el más importante el antídoto a este veneno es quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos secta tentación esta secta tentación que quiero comentarles platicarles es contra lo que hoy hablamos de la sinodalidad es decir la tentación es el individualismo es la tentación de los egoístas que por el camino pierden la meta y en vez de pensar en los demás piensan solo en sí mismos sin experimentar ningún tipo de vergüenza más bien al contrario se justifican la iglesia es la comunidad de los fieles el cuerpo de Cristo donde la salvación de un miembro está vinculada a la santidad de todos hoy necesitamos para ser creíbles dar el signo de la sinodalidad si no no somos creíbles que podamos caminar juntos los sacerdotes entre ellos duele tanto a mí como obispo cuando hay división en el clero cuando se pelean cuando no pueden trabajar juntos cuando no pueden caminar juntos me duele cuando entre los laicos no pueden estar juntos los grupos se dividen por cualquier cosa el individualismo es en cambio motivo de escándalo y de conflicto eso es lo que provoca el individualismo bueno y una última tentación hay muchas actuales yo quisiera comentarles muchas pero el tiempo no nos da una última la tentación de caminar sin rumbo y sin meta cuando uno pierde su identidad y acaba como dice el dicho popular por no ser ni chicha ni limonada vive con el corazón dividido entre Dios y la mundanidad olvida su primer amor en realidad si cada uno de nosotros incluidos nosotros los sacerdotes si no tenemos una clara y sólida identidad camina sin rumbo y en lugar de guiar a los demás los dispersas nuestra identidad como hijos de la iglesia es la de ser católicos católicos que ya se ha definido en Nicaragua con los tres amores amor al papa amor a la eucaristía con el santísimo amor a la virgen eso es ser católico nuestra identidad hemos estado reflexionando estos últimos tiempos en la identidad católica que es peligroso perder la identidad porque caminamos sin rumbo nuestra identidad como hijos de la iglesia es la de ser buenos católicos es decir parte de la iglesia una y universal tener identidad es bien importante porque es ser como un árbol que cuanto más enraizado está en la tierra más alto crece hacia el cielo yo he dicho en la carta pastoral en la última sobre la esperanza que nos quieren robar el alma al pueblo nos quieren robar el alma porque quieren que perdamos la identidad de todos lados hay grupos pseudo religiosos que dicen vení no importa seas católico seas evangélico seas ateo lo que sea vení es la ideología de la nueva era te hacen perder identidad queridos amigos y hermanos que me escuchan hacer frente a estas tentaciones no es fácil pero es posible si estamos injertados en Jesús permanezcan en mí y ven ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí cuanto más enraizados estemos en Cristo más vivos y fecundos seremos si nos desarraigan de Cristo si nos hacen perder la identidad nos morimos y no somos fecundos somos estériles así conservamos la maravilla la pasión del primer encuentro la atracción y la gratitud de nuestras vidas vida con Dios y en la misión de Dios que esta palabra de este primer domingo de cuaresma nos ayuden y nos animen a seguir viviendo bien este itinerario cuaresmal que hemos iniciado así sea así sea